La Fonoteca Nacional presenta Jardín Sonoro Virtual Chile, tomate, frijol, pavos, cacao, quelites, aguardan, se ofrecen. En la nueva dualidad creadora, Ometekutli, Ometiwatl, representan la aparentemente vencida, pasiva, parte femenina del contacto. Llegan arroz, trigo, reces, ovejas, cerdos, leche, quesos, aceite, ajos, vino y vinagre, azúcar. En la dualidad representan el elemento masculino. Y el encuentro es feliz. Los esponsales venturosos, abundante la prole. Atolles y cacaos se benefician con el piloncillo y la leche. Las tortillas, al freírse, al recibir el espolvoreo del chorizo, se transformarán en garnachas, chalupas, sopes, tostadas, tacos, enchiladas, chilaquiles, infladas, molotes, bocoles, pellizcadas. Los tamales serán más esponjosos con la manteca bien batida, cuando después de bien arropados en la hoja del elote, elote minúsculo y artificial, reciban cocción en las ollas. Los frijoles refritos serán más deliciosos que de la olla. Y tanto los frijoles como las rajas fritas de chile con cebolla admitirán gustosos la caricia blanca, sápida del queso y de la crema. La más dramática de las expresiones de los antiguos mexicanos, la que se refiere a la trágica serie de acontecimientos que culminan con la ruina del Pueblo del Sol y la total destrucción de lo que fue la ciudad prehispánica. Tomemos conciencia de un hecho. Estamos en el corazón mismo de la ciudad, en el sitio preciso donde ocurrió hace casi cuatro centurias y medio la secuencia de hechos que vamos ahora a evocar a través de los textos que nos dejaron quienes contemplaron ese momento de la ruina de Tenochtitlán. No es mi intención en esta charla hacer una especie de resumida historia de la conquista. Parto de la idea de que a todos nosotros, al menos en sus líneas generales, nos es conocida. Tampoco pretendo, al aducir estos textos que voy a leer, emitir juicios de valor acerca de lo que entonces ocurrió. Pero, solo quiero dejar acertada una idea que pienso es reflejo de una realidad. El pasado indígena es raíz y subsuelo profundo de nuestro ser. El encuentro con el mundo de Occidente, querámoslo o no, trajo consigo nuevas realidades que a través de los siglos se fundieron y sumaron a nuestro ser primigenio indígena. Del encuentro doloroso y de la fusión consiguiente ha nacido nuestro rostro mestizo. Hoy en día, el destino y la realidad de México es precisamente la de existir como pueblo mestizo. Somos doblemente ricos, porque nuestros son dos legados. En la última conferencia, dice que después de la muerte de Asaelaga, en 1481 u 82, ocurrió nuestro hermano mayor que nosotros. El padre Francisco Javier Calvitero, historiador del México antiguo, dice que este pacto a los presos, pues, en un aspecto grave y, como sus antiguadores, severo en el castigo de los delinquenios. Durante sus cinco o seis años que gobernó, tuvo ocasión de cumplir con sus funciones políticas dentro de la gran confederación, restituyendo en los varios escenarios que componían el grupo Chalco Amatomega, a los señores que en tiempo de la campaña los habían gobernado en medio de constantes escritas internas por cuestiones dinásticas. Como hemos visto antes, todo lo que eran cuestiones dinásticas, dentro de la confederación, tocaba a los señores de México arreglar este asunto. Habían acudido al señor de México con sus temas, pero siempre quedaban inconformes con las resoluciones que él tomaba para ponernos en paz. Por fin decidió poner en sus lugares a gobernadores nombrados por él, dejando de lado a los presidiantes. Estos subieron a otros lugares. Después, eran los pueblos los que refugiaban a los gobernadores, y todavía duraba la situación política en el tiempo de eso. Este platuani estudió cada caso. Recordó que aquellas ciudades eran señorías independientes, y de acuerdo a los pobladores, se llamaron a los antiguos señores a tomar su puesto. Así lo hicieron. Pero antes, vinieron a Tenochtitlán, dice, en su séptima relación en la última España, y ahí estuvieron sus cuatro días haciendo sus ceremonias de ayunos que les correspondía hacer, como el platuani que eran. Por un vicio, se ha considerado que esto es un valle, lo cual es falso. Incluso, hombres de ciencia, por comodidad, y a veces, por arrimar un poco su sardina al fuego poético de Alfonso Reyes, hablan de que, viajero, has llegado a la región más transparente del aire, y entonces dicen que esa región más transparente es el valle de México. Muy bien, muy bien que sea México, pero no valle. Insisto en esto, porque es una deformación a la cual debemos acudir quienes ya estamos convencidos, científicamente, no por fe, que esto no es un valle. Lo cual, el hecho de no ser valle, explica muchos de los defectos de nuestra ciudad. Defectos que habremos de ir conociendo. No nos van a espantar, no nos van a decir, insuflándonos en el espíritu, o una mala idea, vámonos de aquí, esto se acaba. No. Aquí también entra el amor. El amor no se, no, no, no ve si el objeto amado es feo o hermoso. El amor es así, se entrega. Así como nosotros nos entregamos a esta ciudad, a su manera de ser, a nuestra manera de ser, al acordamiento de ambas maneras de ser, que es la que da, al fin y al cabo, la tónica del habitante de una ciudad y la tónica de la ciudad. En esta carta he tratado de realzar la vigorosa orografía de nuestro valle. Desde luego, al norte, al extremo, tenemos la vieja serranía de la villa. Geología muy erosional, pero de gran simbolismo dentro de nuestro paisaje urbano, de gran fuerza y en la que se desarrollaron hechos históricos de importancia. Sin duda, la eminencia más prominente fue el cerro Cuau Tepec, el cerro del águila. Y contiene, entre otras eminencias, el Chiquiú Tepec, llamado vulgarmente Cerro del Chiquihuite, destrozado por la civilización moderna, que ha construido una carretera para poder tener acceso a una antena. Y esto ha producido erosiones profundas que han deformado en forma, han deformado lamentablemente a este cerro de tanta tradición en la vida de los lagos y en la vida de México. El célebre Cerro del Chiquiú Te, desde el cual José María Velasco pintara sus dos extraordinarios cuadros de la región más transparente del lagos. En verdad, aquel Huitzilopoche, su nombre era Huitzil, coligripo, y siempre también el de la mano izquierda, el zurdo, Opochmaye, Opochli es izquierda, Mademay, y Maye, el que tiene la mano izquierda, gran guerrero. Así a él sólo en verdad lo llamamos Huitzilopoche. Él es la imagen que encubría, es el Ishitlapkli. Este concepto, el concepto de Ishitlapkli tiene un sentido muy peculiar, era como la representación viviente del Dios. O sea que Huitzilopoche es a la vez como un ser manifestación del Dios y dialoga con el Dios a la vez. Una especie de alter ego divino. Él es la imagen que encubre, la imagen viviente de Tetzalteo, que es Dios de Tetzalteo, que es el Dios del portente. Y como mucho aflujían los señores de Chicomosto que a los mexiqui y a los mexiqui, como ya les causaban pena, como los aflujían, así los querían vivir, así los querían tener dominados, entonces aquel su servidor, su allegado, y el Sinopoche que vía mucho delante de él, le suplicaba al hechicero, al Dios portento que ayudara, que defendiese a sus vasallos porque ya en verdad a él lo adoraban, que no adoraban a los dioses de Chicomosto, a todos juntos. Y puesto que ya a él todos ellos lo adoraban, al gran hacedor de portentos, de presagios, que mucho se compadezca de ellos, los defienda, que los salve para que no a todos les den muerte, para que no perezcan todos, que los guíe hacia otro lugar, a un sitio bueno y conveniente, que le dé tierras que allí sólo se dedicarían a una cosa, a él, a Huixiropochtli, al Dios portento, habrían de servirlo. lo que en 1524 se estableció fue el Real Consejo de Indias, Real Consejo de Indias, que tenía tres diferentes atribuciones, legislar, o sea, emitir ordenanzas, provisiones y cédulas reales que firmaría yo el rey, administrar, dar mandamientos de ejecutivos, como diríamos ahora, vigilar en caso de los indios, de hacer fundaciones, de conventos, etcétera. Y en tercer lugar, impartir justicia. Ya vemos un triple papel desempeñado por el Real Consejo de Indias. Un papel que la República después convertiría en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que son los que conocemos por estructura política de las repúblicas después de la 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 reforma. Las que llamamos en su conjunto leyes Juárez o leyes de reforma, empezaron a aplicarse con rigor en el año de 71. Por ejemplo, el día 29 de agosto se mandó cerrar los panteones, todos, menos el del Campo Clorido, y se prohibieron los entierros en nicho. Al mes siguiente se daba a una compañía la concesión para establecer el cementerio general de la piedad. Ya en 1871 se presagiaron los disturbios y las asonadas que sólo habrían de apaciguarse a la muerte de Juárez. En octubre, el día primero, estamos en 71, a las tres de la tarde estalló en la Ciudadela de México un motín sofocado a las doce de la noche con la toma por asalto de la misma Ciudadela. Y don Porfirio Díaz aceptó el mando en jefe de las fuerzas que habían desconocido al gobierno en aquella fecha y de las que lo desconocerían más adelante. Lo dijo así a los jefes insurrectos que lo invitaron a tomar el mando. El doce de octubre por decreto solemne fue declarado presidente de la República Mexicana en el cuatrienio que expiraría el año de 1875 el general don Porfirio Díaz el señor licenciado don Benito Juárez compitió en la elección con él el general don Porfirio Díaz y el congreso decidió en favor de Juárez. Para Mesoamérica incluimos a los aztecas tenemos información sobre los grupos sociales pero esta información generalmente se ha cargado hacia el grupo dominador. Tenemos un extraordinario cúmulo de información sobre los gobernantes y muy poca información sobre los gobernados los más iguales el grupo que cultivaba que pagaba tributos principalmente. Por ejemplo de las informaciones documentales que encontramos de las más tempranas que encontramos para Mesoamérica se encuentran los códices mixtecos. Vean ustedes una de las láminas del Códice Vindogonensis donde se está dando cuenta de la genealogía de los lazos familiares que existían entre el grupo gobernante. Por otro lado pues los gobernantes eran los que sabían hacer el grupo en el poder eran los que controlaban los que sabían hacer este tipo de manuscritos pictográficos como son estos extraordinarios códices hechos en el área de la mixteca a fines del periodo clásico. Y su corazón arrojado al centro de la laguna cae en la isla en que habría de fundarse más tarde Tenochtitlan. El tunal brota del corazón de Copil pues la metrópoli debía fundarse en el preciso punto en que cayera el corazón del hijo de la luna en el centro de Mesliapan en México en el centro del lago de la luna debía fundarse la ciudad del sol en efecto sobre el tunal engendrado por el sacrificio de Copil vendría a posarse el águila. Los dioses mexicanos tenían un animal o un objeto que lo representaba y le servía de disfraz al que llamaban Nahuali o Nahual. El águila es el Nahuali del dios del sol. Por eso los nombres del sol incluyen los de esta ave. así así cuauht leguanits o águila que asciende es el sol por la mañana mientras que cuauhtémoc o águila que cae es el sol por la tarde. Así pues el águila es el sol y debemos considerar que su asentamiento sobre el nopal indica que el sol Huitzilopochtli ha encontrado el lugar en el que reposará definitivamente. después de una larga peregrinación que su pueblo emprendió para encontrar el lugar elegido. Pero por otra parte el nopal sobre el que la águila descansa es el Tenochtli la tuna de piedra nombre de la tuna colorada tan frecuente del valle de México. Tenochtitlán no querría decir en consecuencia sino el lugar en que abundan los nopales de tunas coloradas. Pero la tuna de piedra por su forma y su color es la que representa en el lenguaje esotérico a Nahualtlatoly al corazón humano al alimento del Dios. El águila sobre el nopal afirma caso significa entonces que el sol está posado en el lugar en que recibe su alimento el nopal el árbol espinoso que produce la tuna roja es el árbol del sacrificio y según la mitología sólo el sacrificio de los hombres podrá alimentar al sol sólo ofreciéndole la tuna colorada podrá el ave continuar su vuelo frente a la idea de que esta quinta edad en que vivimos puede terminar de manera violenta de Zahualcóyot seguía la antigua tradición tolteca marcharse a Tlilán Tlapalan al lugar del color rojo y negro de la sabiduría es decir la meditación la búsqueda la divinidad el arte si ustedes quieren Tlacaele concibe otra idea la quinta edad comenzó a existir allá en Teotihuacan gracias al sacrificio de los dioses que se arrojaron en la hoguera gracias al sacrificio del dios Quetzalcóat el dios que incluso se sacrificó a sí mismo y con su sangre vivificó los huesos preciosos de las edades antiguas o sea que el hombre volvió a existir al igual que el universo gracias a la sangre de los dioses la sangre es el líquido vital que mantiene la energía de todo del universo de la vida del hombre de los dioses la forma de conservar la vida del sol ha de ser con el chalchihuac el agua preciosa ofreciendo sacrificios para vigorizar al sol y este sol es Huitzilopochtli se identifica y Tlacaele como nos dice Chimalpáin el primero en la guerra el varón fuerte Tlacaele como se verá en los yuhamac en los anales fue quien anduvo haciendo quien anduvo siempre persuadiendo a los mexicas de que su dios era Huitzilopochtli claro que los mexicas sabían ya de Tloquenahuac entre otras cosas por sus contactos con los culhuacanos se acuerdan ustedes que cuando el señor Huitzilopochtli dio a Camapish para que gobernara entre los ticlan les dijo va a gobernar Tloquenahuac que es como la noche y el viento muy bien pero Tlacaele insiste nuestro dios nuestra fuerza es Huitzilopochtli el de quien nadie hablaba en los otros códices ese es nuestro dios ese es el sol y nosotros podemos fortalecer su existencia con ese mismo elemento que dio vida al mundo y al universo y para poder fortalecer su existencia que esa es nuestra misión cósmica mantener la vida de esta edad tenemos un destino el destino de la guerra comienzo por decir que según las fuentes más autorizadas la ciudad fue fundada en esta isla en donde estuvo la ciudad en 1325 hay muchas fuentes que señalan años anteriores precisamente el Jódice Chimal Popoca es una fuente bastante autorizada dice que fue en 1318 otras en 20 otras en 22 otras en más allá del 25 pero tres o cuatro que hay razón para creerles como es el el Códice Mexicayo de Alvarado de Somo nieto de los que estuvieron ya viejos en la ciudad antes de la conquista él señala también la fecha de 1325 así es que esa adoptamos ahora decimos que se fundó en una isla esta isla tenía orillas sobre todo por el sur muy pantanosas inclusive en lo alto de esta isla había veneros había fuentes de suerte que era bastante húmeda digo yo que crecían como como así fue muchos cañaverales muchos tulares en de alrededor y que bien pudo llamarse esta isla Tólan o Acatlan porque los lugares recibían el nombre según las circunstancias del lugar era una cosa muy sabia de aquellas gentes pero no fue así llegados por el sur a un lugar que todavía hace poco tenía el nombre de Acatitla por la plaza de Candelaria de los parques y una vez calle de Acatitla pues así la dijeron primero llegaron a un lugar Acatitla luego entraron a la isla dos jefes ahora entra la leyenda a la parte alta estaba estaba un poco seca había un claro y ahí según dicen vieron el águila parada sobre el nopal que crecía en una peña y de ahí su nombre de Tenochtitlan pero otras personas dicen no nada de leyenda fue el nombre de su jefe Tenoch Tenochtitlan el Tenochtitlan es un nopal de tuna dura es decir de un nopal no cultivado de un nopal silvestre y a esas plantas a esas frutas se les agrega se les pone primero la sílaba te de de duro como piedra de manera que el nombre de Tenoch era Tenochtitlan entonces la escritura de ese nombre Tenochtitlan es la piedra y el nopal encima así que así se quita la ilusión de la de la tradición pero es bueno siempre retenerla que es hermosa hay dos problemas muy distintos en arqueología cuando no se trata de la ciudad de México no tenemos crónicas no tenemos en general noticias de los monumentos es cierto que hay cosas escritas en las estelas mayas en los códices de la mixteca pero no se refieren en detalle a los monumentos en cambio tenemos los monumentos que podemos explorar estudiar dibujar tal como se encontraban o por lo menos en un estado que permite hacer la reconstrucción tratándose de la ciudad de México es el caso contrario tenemos una enorme cantidad de noticias tenemos crónicas de los indios que conocieron la ciudad sabían el destino de los templos tenemos crónicas de los invasores españoles que llegaron a la ciudad y que quedaron admirados de verla y se refirieron a ella con la mayor extensión dando todos los datos posibles muchas veces hasta croquis bastante aproximados de como eran y tenemos también crónicas muy recién de un poco de tiempo después hechas por los frailes como Sabun como Durán en fin como todas las que ustedes conocen así es que tenemos una gran cantidad de referencias en cambio no tenemos los monumentos porque al hacerse la guerra para conseguir el dominio de la ciudad los españoles después de la derrota de la noche triste en que sufrieron tanto con los los fosos y las acequias que había en la ciudad conforme iban avanzando iban destruyendo la ciudad y con el desecho de las casas iban rellenando las acechas de modo que al terminar de ocupar la ciudad la estaba totalmente destruida y poco tiempo después los monumentos destruidos para utilizar sus materiales en la construcción de la ciudad española de modo que tenemos una gran cantidad de noticias y casi ningún monumento para poder estudiar los monumentos tenemos entonces en primer lugar que estudiar muy cuidadosamente todo lo que se dijo de la ciudad lo que dijeron las gentes que la vieron y que a pesar de que venían con otro fin porque así lo dice Bernal Díaz dice nosotros veníamos a lo que nos correspondía que era lo militar no veníamos a escribir historias sin embargo hubo muchas crónicas y muchos escritos basándonos en todo esto podemos tener una primera idea de cómo eran los monumentos después con los croquis que tenemos que nos dejaron también podemos completar mucho estas ideas pero hay otra ventaja que los monumentos aztecas no solo se encontraban en la ciudad de México sino que se encontraban en lugares muy cercanos por ejemplo en Tenayuca que fue del mismo tiempo de Tenochtitlán en lugares que habían conquistado en la época de Akshayakat en la época de Moctezuma y que eran típicamente de la misma formación que los que estaban en la Ciudad de México combinando una y otra cosa es como hemos podido llegar a ser una reconstrucción que pienso que es bastante aproximada de cómo fue la Ciudad de México y cómo era su momento Muchos serían los temas que habría que abordar Podría yo perderme en una larga disposición sobre las diversas incidencias que obligaron a interrumpir la obra ingente del canal del desagüe que consumada la independencia tuvo que interrumpirse condenando a esta ciudad al peligro siempre inminente de convertirse en la primera ciudad subacuática del continente americano esta ciudad que es un milagro del esfuerzo humano ahora con más de 6 millones de seres humanos que la habitan es la única ciudad en el mundo sin un río que la comunique directamente con el mar y la única inmensa metrópolis que no tiene salida al océano de manera directa y este milagro con relación al manejo de las aguas México lo estuvo organizando y manejando desde el principio mismo de su existencia como ciudad azteca volvido también hablar de temas tan importantes pues como el de los cambios urbanísticos solo la historia de la Plaza Mayor de México en este periodo nos nos llevaría varias horas de trabajo para hablar sobre cómo le dio ya una forma don Manuel Torzá terminándola al estilo neoclásico colocando en ella en el centro la estatua de don Carlos IV haciendo la hermosa balastrada que advertimos en el inolvidable grabado en cobre que reprodujera el balón de Humboldt en la primera edición del viaje a las regiones equinoxiales y cómo en aquellos tiempos por desgracia tan diferentes de los actuales cuando la estatua del único rey de España que ocupaba una plaza mayor en México se consideró en algún peligro por las pasiones políticas desencadenadas después de la independencia en una forma que contrasta de manera absoluta con nuestra condición actual se pensó que el único lugar donde pudiera estar segura sería en la universidad y ahí se le llevó al patio en donde se mantuvo indemne y acubierto de todos los peligros en contraste absoluto con lo que pasa con las estatuas actuales que sufren periódicamente los estragos de la dinamita también tendré que aludir de alguna manera al hecho de cómo México ya independiente empezó a fomentar la estatuaria nacional estaban distantes los años en los cuales el genial José Vasconcelos en uno de sus zarpazos característicos llegó a decir los pueblos se llenan de las estatuas de los hombres que precipitan en su decadencia y si yo hubiera llegado a presidir la República Mexicana como consecuencia de las elecciones presidenciales de 1929 que estoy seguro gané siempre lo dijo hasta el fin de sus días lo que parece que no tenía mucha razón por lo menos estadística yo hubiera empezado decía él por fundir todas las estatuas de bronce que existen sobre la paz del territorio nacional para hacer de ellas una sola gigantesca estatua en la plaza mayor de México al único agente verdaderamente libertador que han tenido los habitantes de México haría yo decía Vasconcelos una estatua al asno porque decía que harían todavía hoy los indios mexicanos sin sus burritos pero claro la primera estatua republicana no fue la que Vasconcelos había planeado sino la de don Antonio López de Santana en un busto magnífico que fue colocado primero en el cementerio de Santa Paula después en una pirámide en la plaza mayor y que como por aquellos años ya iban bien corridos los 25 que don Lucas a la mano con mucha agudeza consideró que más que los años de la historia de México pudieran llamarse los años del dominio de General Santana la gente entonces se planteaba acertijos terribles porque su pierna heroicamente perdida en Veracruz y sepultaba en Santa Paula hace 100 años nuestro país se defendía de una agresión extranjera la intervención francesa y esta defensa se hizo no solo con las armas sino también con el heroísmo de la pluma pues la mayoría de los literatos que con sus escritos resguardaron a la patria padecieron toda clase de castigos que sin embargo no quebrantaron su actitud por otra parte era natural que fueran escarmentados por los agresores ya que una de las maneras más enérgicas de proteger la integridad nacional la encontraron en la sátira instrumento que en labio y pluma mexicano suele pasar prontamente de fuego placentero a despiadado ejercicio al tiempo de la intervención la sátira era una herramienta que el mexicano manejaba con extraordinaria habilidad y con singular fino gracia y fricción además la sátira escrita contaba en esa época con otro medio la caricatura que empleada por artistas de la categoría de Constantino Escalante fue un arbitrio eficazmente demoledor la sátira contra la intervención y más tarde contra el imperio fue copiosa y se volcó en los periódicos que aparecieron para combatir la institución europea entre otros muchos fueron paladines la chinaca la orquesta la cuchara el cucharón la jarana el buscapié la sombra y también contribuyeron a esta labor la tos de mi mamá la madre celestina don folía y otros más en estos periódicos se hizo chunga implacable y feroz de los atacantes que sobre testo de civilizarnos querían se juzgarnos y también de los mexicanos que habían propiciado la intervención y el imperio esta prensa satírica barrenó las personalidades de Napoleón III el chiquito el embajador francés de iguales aluní de los generales lorencé joré mastén almonte miramón márquez y otros muchos intervencionistas e imperialistas sin embargo los redactores de estos periódicos dejaron bien claro que sus bardos iban dirigidos a Napoleón III y a quienes los apoyaban pero de ninguna manera a la Francia en cuya cultura y tradición se había metido estos periódicos no solo hicieron mofa graciosa y mordaz de la intervención y el imperio sino también hicieron conocer a sus lectores en forma accesible la justicia y la razón que asistía a la república la chinaca decía somos de atiro chinaca escribimos en chinaco y a todo el que afloje tlaco le daremos toma y daca no es nuestro ánimo lucrar si decir nuestra opinión y con ella entusiasmar a todita la nación quienes me han precedido en esta serie de charlas han hablado ya de los orígenes y de la grandeza de esta ciudad de México que los titlan haciendo sobre todo referencia a los hallazgos y a los testimonios de la arqueología ahora vamos a ocuparnos desde un punto distinto de lo que algunos de los más ilustres historiadores sabios y poetas prehispánicos que hablaron la lengua al agua nos dejaron acerca de esta ciudad que tiene ya de existencia bastante más de un medio milenio para ser exactos 641 años ya que se fundó en un año dos cali dos casa hacia el de 1325 probablemente la primera pregunta que ustedes se formularían es esta se nos va a hablar de los testimonios indígenas que se conservan acerca de la ciudad ¿cuáles son esos testimonios? ¿dónde están? ¿cómo han llegado hasta nosotros? afortunadamente hoy día ya casi son del dominio público muchos de esos testimonios se ha vencido una cierta forma de ignara actitud que se rehusaba a aceptar esa existencia de una conciencia histórica prehispánica hoy en día las emisiones de esas fuentes asequibles para cualquiera de nosotros nos dan ya la prueba fehaciente de que existieron y de que son más abundantes de lo que pudiera sospecharse que México es un país mestizo muy bien México es un país mestizo entonces vamos a hablar del México mestizo pero ¿qué cosa es un país mestizo en realidad en América? en América un país mestizo es donde se funde o se mezclan tanto la realidad americana o indígena como la realidad que vino allá del mar es decir el mestizaje entre lo español o lo europeo y lo indígena entonces quiere decir que todos los países de América son países mestizos puesto que en toda América hubo indios y en toda América llegaron los europeos teóricamente podríamos decirlo así pero en realidad no ese es el caso México precisamente de todos los países de América podemos llamarlo el país más mestizo o para precisar mejor el país más americano de América ¿por qué más americano de América? porque justamente en México es donde se ha efectuado con mayor intensidad y en una forma pero por completo íntima el mestizaje entre lo venido de Allende del Mar lo europeo y lo que existía aquí lo aborigen o lo indígena ahora esto también es una aseveración un poco fuerte ¿por qué somos nosotros el país más americano el país más mestizo de América? y al decir esto y si me voy a referir a nuestra ciudad eso implica que diga yo y lo afirmo que la ciudad de México es la ciudad más americana de América porque es la ciudad más mestiza de América claro que eso suena también un poco fuerte y para una cosa es decirlo y otra cosa poder comprobarlo que era necesario tener una conciencia de los conocimientos históricos como base de los estudios urbanísticos de otra manera no es posible hacer urbanismo o proyectos de planificación que tengan realmente una base sólida y un respeto al pasado a la historia allí en ese libro hace 30 años dábamos un programa mínimo de aspectos en cuanto a la historia del urbanismo en relación con la ciudad de México que nos parecía necesario cumplir por ejemplo había que hacer decíamos la historia general del desarrollo de la ciudad con un inventario de los lugares históricos y edificios de valor artístico indudablemente que es un principio segundo hay que hacer un estudio y un inventario de las características de la ciudad en lo relativo al arte del urbanismo porque hay aspectos de las ciudades que no son ni edificios ni propiamente lugares históricos porque allí haya acontecido algo pero sí rasgos plazas acequias que dejan una calle vieja en una cierta dirección que es necesario también inventar y tomar en cuenta tercero que había que formar una colección de cartografía de la ciudad de México desde los primeros documentos con que contamos hasta los últimos podríamos decir que hasta la maqueta monumental que se exhibe en este museo y por último que había que formar una biblioteca y hacer una bibliografía de las obras fundamentales para el conocimiento de la historia de nuestra ciudad ahora bien todo eso puede y debe de hacerse es más ya se ha hecho en parte y se está haciendo pero es este espléndido museo de la ciudad de México el que debe de ser la sede de todos estos espirios del lugar donde se conserve el acervo de todos estos planos libros y demás que puedan usar los estudiosos para después darlos a conocer al público y así que todos acabemos teniendo una conciencia lo más madura posible de lo que ha sido y de lo que es nuestra ciudad las ordenanzas de Felipe II de 1573 para el establecimiento de ciudades con párrafos de un opúsculo filosófico de Santo Tomás que se titula Principios de Regimentación y entonces efectivamente no cabe duda que hay partes de las ordenanzas de Felipe II inspiradas en este opúsculo de Santo Tomás quien también a su vez se inspira en Vejecio y en Vitruvio en fin todos esos grandes tratadistas ya de la Edad Media y del Renacimiento digo tiene interés para saber de dónde viene la idea de los trazados de las ciudades regulares ya como ciudades modernas abiertas no amuralladas como fue la Ciudad de México la antigua Tenochtica por último les mostraré lo que había pasado un siglo después 1521 la caída de Tenochtitlan 1628 el plano o vista de Juan Gómez de Transmonte de la ciudad de México entonces en un siglo se había extendido la ciudad era una ciudad admirada por cuanto extranjero vino a México así como cuando los españoles habían admirado Tenochtitlan así ahora le llamaban la Venecia de América y en fin y se hicieron tantos planos fantásticos y tantas vistas fantásticas que engañaban o estimulaban la imaginación de los enero remontándonos un poco a los orígenes de esa ciudad esto acontece en 1521 cuando por fin después de la heroica defensa por parte de los naturales habitantes y ciudadanos de la ciudad por fin digo sucumbió ante la mayor fuerza de las huestes españolas cayó pues en poder de la ciudad antigua todos sabemos que hubo un lapso de indecisión respecto a si se fundaba o no la nueva ciudad cristiana sobre las ruinas de la antigua o en otro sitio cortés vaciló entre varias posibilidades una era Coyoacán la otra era Cornavaca quizá hubiera estado mejor pero por fin se decidió por construir edificar la ciudad española en el mismo sitio de la indígena las razones pues son obvias y fundamentalmente creo yo la razón política porque nada mostraba de una manera más clara que estos extranjeros habían venido para quedarse para sí es un poco también en obediencia a ese viejo principio que se conoce como el principio de la sustitución en que sobre un sitio sagrado o predilecto se van montando sucesivamente los edificios que representan evoluciones o cargos así en nuestros propios templos ¿verdad? las pirámides unas encima de otras y los cristianos también edificaron templos encima la de los viejos monumentos religiosos aztecas y americanos aquí es un poco lo mismo era sustituir la vieja ciudad imperial y dominante por la nueva que también vivía así ahora bien una vez que Cortés tomó esa decisión debemos considerar eso además de lo que obviamente es ya desde un punto de vista un poco más profundo como un es el principio el disparadero de un largo complejo e interesantísimo proceso histórico tan interesante que es ni más ni menos el proceso de la formación de México Esperamos que lo hayas disfrutado de la formación ... ... ...